No te lo pierdas, Jeep Compass 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, control de estabilidad, control de tracción, puerta levadiza eléctrica, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, arranque sin llave, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, radio AM, FM estéreo, desempañador trasero. Equipado con una transmisión automática, al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!